¡Hey! ¿Ya le diste triangulito? ¡Play! Hace unas semanas les platiqué de películas que se hicieron el mismo año en el que yo nací. Y el día de hoy les voy a platicar de películas que se hicieron en el lugar que nací, Zacatecas, México. Zacatecas es un estado de la República Mexicana que se encuentra ubicado en la parte centro-norte de México. La ciudad capital que es donde yo vivo es Zacatecas, Zacatecas. Una ciudad con una arquitectura colonial en la que destaca su cantera rosada y famosa por su gran producción de plata. Nombrada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Así que la ciudad capital como sus pueblos mágicos y sus zonas desérticas han sido las vocaciones perfectas para un sinfín de número de películas. Tanto nacionales como internacionales. En Sierra de Órganos, un lugar ubicado en Sombrerete, Zacatecas, se filmaron escenas de la película El Cavernícola, protagonizada por Ringo Starr. Hace falta nombrar que fue miembro de los Beatles, de los Beatles. Aquí mismo se filmaron escenas para la película Bandidas, protagonizada por Salma Hayek y Penélope Cruz. Y también escenas de pelea de la desastrosa Dragon Ball Evolution. Es un desperdicio de tiempo. Y otras tantas. Pero en este video me enfocaré en mencionar películas filmadas en su totalidad o en su mayoría en la ciudad de Zacatecas o bien en el estado de Zacatecas. Yo era muy pequeño cuando se filmó esta película, pero aún tengo unos vagos recuerdos de que se hablaba mucho de la filmación de Gringo Viejo en 1989. Gringo Viejo es una película estadounidense producida en 1989 por Columbia Pictures. Y está basada en el libro, en una novela del escritor mexicano Carlos Fuentes. Protagonizada por Jane Fonda, Gregory Peck y Jimmy Smith, quien ha aparecido en la saga de Star Wars. Gringo Viejo es una película ambientada en la Revolución Mexicana. Yo tenía alrededor de 4 años cuando se filmó esta película. Sin embargo, tengo vagos recuerdos de que se estaba filmando una película extranjera en Zacatecas. Y era un tema de conversación recurrente en todos los lugares. Cisco Kid. Cisco Kid es un remake que a su vez es una película filmada para la televisión estadounidense. Dirigida por Luis Valdés, el director de la mítica cinta de La Bamba. Bien, pues Cisco Kid es una película filmada en su totalidad en Zacatecas, México. Y recrea la última etapa de la colonización francesa en México. Y nos cuenta las aventuras de Cisco y su fiel ayudante Pancho. Quienes tratarán de frustrar los planes de colonos franceses. Ezeze. No fue solo sorprendente tener al director de La Bamba aquí en Zacatecas. Sino un gran reparto, digamos, de actores que generalmente hacen de papeles secundarios. Pero que son muy buenos actores o muy carismáticos. Por ejemplo, Sadie Frost que tenía al menos como 1 o 2 años de haber filmado la película de Drácula. Por otra parte tenemos a Bruce Payne que ha trabajado en una infinidad de películas como villano. Y claro, teníamos de regreso como protagonista a Jimmy Lee Smith. Otra vez filmando aquí en Zacatecas. Y a mi gusto, dos de los actores que fue el más sorprendente que estuvieran en esta bella ciudad. Fueron Cheech Marin, mayormente conocido por las películas de culto Cheech y Chong. ¿Voy para allá? No. Entonces adiós pirañas. Wow, ¿qué es eso? Y lo que me da más emoción es que Ron Perlman haya filmado aquí en Zacatecas. Ron Perlman. Defende la fuerza. Quien para ese entonces ya había filmado en México Cronos con Guillermo del Toro. Y después de Cisco Kid protagonizaría las películas de Hellboy y Hellboy 2, también dirigidas por Guillermo del Toro. Como Cisco Kid desde 1994 tengo recuerdos más frescos que gringo viejo. Yo cursaba la primaria y recuerdo haber pasado con mi madre por el teatro Fernando Calderón. Y había camiones, mucha gente del staff y mucho movimiento afuera de este teatro emblemático de Zacatecas. Y creo que se filmaba la escena de un baile en la entrada de este gran recinto. Y bueno, ahora vamos con películas nacionales que se han filmado aquí en Zacatecas. Tenemos Quemar las naves del año 2007. Que es una película mexicana filmada en su totalidad en Zacatecas. Y a mí me resulta muy divertido verla porque reconozco todos los lugares que se usaron de locaciones. Incluso los que son en interiores. Esta película es protagonizada por Irene Azuela y le valió un premio a Ariel por su actuación. Y ahora regresamos más el tiempo para 1974. Y la película es Fresagio. Y esta película se filmó en su totalidad en el municipio de Beta Grande, Zacatecas. Esta película fue dirigida por Luis Alcariza. Director de un sinfín de películas mexicanas. Y fue guionista de otras tantas. Pero lo que me llama mucho la atención son dos películas en las que trabajo haciendo el guion. Tanto El Ángel Exterminador como Los Olvidados. Ambas películas de cultos dirigidas por el genial Luis Buñuel. Bien, pues Presagio está basado en un libro de Gabriel García Márquez. Quien colaboró al lado de Luis para escribir el guion. Y se dice que Gabriel García Márquez estuvo en la filmación de esta película. Yo sé que hay un gran número de películas que no mencioné que se filmaron en Zacatecas. Entre ellas hay muchas de Antonio Aguilar. Si tú eres de aquí de Zacatecas me gustaría mucho que me comentaras que otras películas internacionales como nacionales se han filmado en la ciudad o en el estado. Y si tú no vives en Zacatecas me gustaría que me dijeras de dónde eres y qué películas se han filmado en tu lugar de nacimiento. Bien, pues yo soy, fui y seré Cronojiki. Espero que te haya gustado este video. Espero que le des un like, espero que comentes y sobre todo que te suscribas. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Bye. I want to taste the pain. I think I'm seeing all red. Two bullets in the gun, one shot to the head. I need a blank space. Cause everything is a threat. But I never back down. Man, I'd rather be dead. I'm making love to face. And she look better in bed. And I'ma rock this life. Till I take my last breath. I want to make a change. I got one life left. So I'm gonna go down. Swing it, don't you forget. Everything is so boring. Can't get up in the morning. I'm so sick of the mundane and routine. I'm gonna break without warning. I want to taste the pain. I think I'm seeing all red. Two bullets in the gun.